a partir de mañana vamos a poder ver cita ciega solo a las 2.30 de la tarde algo que para Victoria Rufo para la reina de las telenovelas la queen como le dicen muchos significa un gran fracaso fue una telenovela de Victoria Rufo la baja en las 2.30 es un gran golpe para esta actriz que es de las mejores que tiene México y esa telenovela realmente es muy buena a mí me gusta me pareció muy fresca divertida Sofía Garza lo hace excelente Victoria Rufo es una reina Arturo Peniche es buenísimo Omar Fierro lo hace espectacular es una gran historia y tiene un gran elenco muy moderna muy actual muy vanguardista me parece perfecta la historia simplemente no ha cumplido con los altos niveles de audiencia que Televisa espera para ese horario pero no es una mala historia a mí me parece que está totalmente fuera de lugar que la cambien así tan drásticamente además de que es una falda de respeto total de la gente de Televisa para Victoria Rufo que es una actriz grandísima es una falda de respeto para Victoria Rufo que le cambia en la novela así de repente Televisa actualmente vive una crisis no sólo financiera no sólo de talento no sólo en cuestión de calidad sino una crisis en la gente que la maneja la gente que maneja Televisa actualmente la está llevando a lo yo yo creo que esta gente que la está manejando en vez de llevarla al éxito la está llevando a lo más profundo del fracaso porque parece decisiones de adolescentes no saben hacia dónde van no saben qué quieren no saben qué hacer un día quieren esto un día quieren otro un día ponen esto un día ponen otro no saben qué hacer Patricio Wills puede ser un gran ejecutivo de telenovelas puede ser un creativo muy bueno muy exitoso pero con Televisa no está haciendo nada bueno no sé qué le pasa a Patricio Wills pero está quebrando a Televisa tomando decisiones totalmente fuera de lugar y que además pareciera que no conocen la nueva era no puedo entender que estando en ese negocio no sepan adaptarse a la nueva era y toman decisiones tan absurdas como de estrenar novelas en eeuu y no en méxico cuando saben que en internet se consigue todo y la gente consume mucho internet si ya la ven la web no la va a ver en televisión abierta así que toman decisiones muy absurdas como también estrenar capítulos en plataformas gratuitas pero no en su plataforma privada de pago quién va a querer pagar bling si los capítulos de estreno se lo ponen en la página de las estrellas o en youtube o quién va a querer contratar bling para ver series exclusivas de bling si luego la van a poner en televisión abierta no entiendo las estrategias de esta gente no parecen con las obras del mercado son gente que tiene años y años trabajando en televisión pero parece que no entienden la nueva era a mí me gusta citas ciegas yo la veo en bling así que como tal el cambio horario en mi caso particular no me afecta porque la veo a través de bling pero los que están en méxico y la ven al aire en televisión abierta me parece también una falda respecto total para el público porque los que pueden ver las 8.30 no la van a poder ver a las 2.30 porque es la hora de que trabajan estudian hacen equis cosas es difícil que la vean a las 2.30 pero como es victoria rufo yo ligo los dedos para que tenga éxito a las 2.30 porque las novelas del mediodía han tenido éxito son novelas viejas pero han tenido éxito y yo ligo los dedos para que ahora citas ciegas tenga un éxito total a ese horario de las 2.30 no es un horario que merece la queen obviamente pero si ya la pasaron a ese horario yo quiero que tenga éxito ese horario que tenga niveles de audiencia altos como los que está teniendo amor es verdadero o como los que han tenido la mayoría de las novelas que han esplendado en ese horario en las 2 el 2 de la tarde es la tarde ojalá y tenga éxito porque se lo merece además es que da un mensaje muy muy importante la gente dice que quiere ver historias de contenido historias que tengan un mensaje historias que dejen algo y esta historia lo está haciendo esto ya tiene el mensaje positivo esto ya tiene un gran mensaje pero la audiencia no le está favoreciendo a pesar de lo bien hecha que está se dice que hay algo en contra de los ortiz de pineda en televisión yo no me voy por ese esa línea no sé si es cierto no sé si es realidad que hay esta pelea de patricio huilt con los ortiz de pineda pero ellos hacen buen contenido a mí pero dice pineda me encanta ahora este domingo voy a ver una familia de 10 porque esta historia me encanta y él hace grandes producciones pero simplemente no sé si es un problema personal o simplemente porque no le está funcionando el número de esta telenovela pero comenten ustedes acá abajo que piensan de esto van a ver si está ciegas a las 2.30 la van a ver por redes sociales la van a ver por internet ok y si les gusta me parece que es muy muy buena historia pero quiero conocer sus opiniones acá abajo porque escriban acá chao